Buenas, soy Javi Fabio, estamos en GranTurismoSport y ¿qué sería de Javi Fabio sin sus liadas? Es que es increíble cómo la puedo llegar a liar, pero siempre, en lo que sea, da igual que sea en una carrera o da igual que sea en un streaming, o en cualquier ámbito, siempre la estoy liando. Pues ayer tocó liada, el caso es que ayer, bueno, estamos prácticamente todas las tardes en mi canal de Twitch, tenéis el enlace en la descripción, a partir de las 7 y media y lunes, miércoles y viernes toca GranTurismoSport. Ayer tocó hacer carreras en directo con seguidores y ¿cuál fue la liada? Bueno, pues que la gente me estaba diciendo, Javi Fabio, ¿se te escucha muy bajito? No sabemos qué ocurre, normalmente se te escucha muy bien. Bueno, pues sí, 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 la liada fue absoluta. Resulta que yo, desde que tengo el micro, ya no utilizo auriculares con diadema, de estos con micro, sino que voy con este micro y luego utilizo unos auriculares, pues normalitos, de cable, ¿no? Bueno, el caso es que ayer me compré unos nuevos y resulta que no me di cuenta, pero no eran solo auriculares, sino que tenían micro. Tenían micro y resulta que he estado haciendo el streaming con el micro de los auriculares, por eso se me escuchaba tan bajito y me acabo de dar cuenta ahora mismo. Javi Fabio, ¿cómo puedes ser tan tonto? Te has comido un streaming entero de dos horazas haciéndolo, pues con este micro. Por eso se escuchaba así y por eso no nos explicamos lo que ocurría. Os pido disculpas porque vamos a ver carreras de las que hicimos ayer en directo, las vamos a ver en este vídeo y si me escucháis, pues un poco raro, un poco más bajito de lo normal, va a ser por eso. Os pido mil disculpas, no va a volver a suceder, o eso espero, porque como soy Javi Fabio, pues todo puede ocurrir en cualquier momento. Lo que vamos a ver en este vídeo van a ser carreras diarias de la semana que viene. Como digo, lunes, miércoles y viernes estamos en el canal de Twitch en Gran Turismo Sport y los viernes lo que hacemos es probar las carreras diarias de la semana que viene. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que, bueno, como esta información está sacada de página web y demás, no nos confirma el coche que se va a utilizar, no hay tiempos, no hay nada, porque todavía nadie ha podido correr, sino que lo que te dicen es la categoría de coche que se va a utilizar. Y en este caso tendríamos las tres carreras diarias que serían carrera diaria a carrera a tres vueltas en el circuito de Brands Hatch con N200. En este caso, como nuestra información es que iba a ser un N200, pero no sabemos cuál, y en este caso no suele ser N200 toda la categoría, sino que suele ser o bien monomarca o te van a escoger entre dos o tres coches, pues nos la jugamos a decir que era el Mini. Y hay que decir que la carrera fue tremendamente divertida, vais a ver dos carreras en este vídeo porque fueron una auténtica pasada. Vamos a ver si es con el Mini, vamos a ver con cuál es, la carrera puede ser muy divertida, pero claro, estamos muy atados a que haya respeto. Si en una carrera en Brands Hatch, sobre todo con este tipo de coches, no hay respeto, vas a quedar último seguro, te van a echar de pista, te vas a ir a la arena y no son coches con los que luego puedas remontar con facilidad. La carrera diaria B sería en el circuito de Sardeña A a la inversa, cuatro vueltas con categoría de grupo 3, neumáticos de competición duros. Es una carrera que también puede resultar bastante divertida, en este caso no estamos atados a una monomarca, sino a toda la categoría de grupo 3 por completo. Hemos estado probando durante esas carreras varios de los coches entre todos los que componíamos la sala. Hemos visto que el Beetle, el Porsche va bastante bien, el Aston Martin va muy bien, yo estuve robando con el McLaren F1 y va muy bien en rectas por la velocidad que tiene, por esa aceleración, pero luego en las curvas se sufría bastante en ese circuito, así que esa es la que tendríamos como carrera diaria B. Y la carrera diaria C sería una carrera a 15 vueltas en el circuito de Red Bull Ring con un grupo X y en este caso, como sabemos que la categoría grupo X está compuesta por muchos tipos de coches, va a ser monomarca sí o sí. También aquí hemos tenido que jugárnosla a la hora de decir qué coche iba a ser. Tendríamos la opción de que fuese Jacket Red Bull Ring, pues alguno de los Red Bull, o bien el 2014 Junior o el X 2019 Competition, pero nos pintaba bastante apropiado el Dallara. Fue por lo que más llegamos a apostar, que fuese una carrera con Dallara. Ya digo, 15 vueltas en la que se va a utilizar neumático de competición medio y neumático de competición duro, y solo la obligación de utilizar el duro. En este caso, una cosa que no me ha gustado es que la carrera va a ser sin daños, así que mucho ojito a eso, porque también estaríamos con coches bastante rápidos en un circuito con curvas lentas como los Red Bull Ring, cuidado con eso, pero es la carrera C que tendríamos. Vamos a ver si acertamos con ese Dallara, o si se trata alguno de los Red Bull, o si nos sorprenden con algún otro coche. Así que lo dicho, todo esto lo tenéis todas las tardes en mi canal de Twitch a partir de las 7 y media, os invito a que os paséis por ahí y dejéis el corazoncito, que es totalmente gratuito y os avisa de cuando estoy en directo, y ahora vamos a ver algunas de esas carreritas que echamos en el directo ayer, súper divertidas, y lo dicho, disculpad por mi fail, porque soy Javi Fabio y eso no va a cambiar. Carrera diaria A de la semana que viene, Brands Hatch con N200, a la que yo me la he jugado diciendo que es el Mini, que a lo mejor no, pero Brands Hatch N200, seguro. Vamos, eh. He quitado el control de tracción muy pronto, pero bueno, me ha servido. He quitado el control de tracción muy pronto, pero bueno, me ha servido. He quitado aquí, mantenerme pegado a estos tres bestias. Vale, un poco de rebufo tengo de Arnaud. Poco, pero algo tengo, vamos. En el momento en el que cambia algo así de las trazadas o lo que sea, porque viene delante a Torotroen, ahí me puedo aprovechar yo. Mira lo que ha sido, que se han lanzado perfecto al piano. Te han pillado piano y yo no, y mira dónde están ellos y dónde me he quedado yo ya. Ojo la recortada que hemos pegado Arnaud y yo, eh. Esto es penalti para los dos. Para Arnaud y para mí no. Estoy enchufado, tú. Estoy enchufado. Yo creo que la he recortado lo mismo que Arnaud, eh. Arnaud quitándose la penalti ahí poco a poco. Ojo, ese exceso de pisada y de Arnaud de la tierra, cuidado, eh. Que te puedes matar por completo. Los que no podáis correr, por favor, abandonad la sala. Que si no vais a poder correr, que hacéis en pista. Cómo bloquear el coche, tú. Ojo Torotroen, que ha pisado mucha arena. Vamos. Torotroen muy pegado. A Arnaud se me escapa el rebufo. Esto no es bueno, eh. Vale, lo dejo un poquito atrás. He salido un poco mejor que Arnaud, pero no tengo rebufo. Y eso no me gusta, porque si cometo algún fallo, me va a alcanzar Torotroen. Me va a pillar el rebufo él. Y yo necesito el Darnaud. Se va largo Arnaud. Y yo también. Si no, yo me he aprovechado aquí. La carrera es tensa, eh. Vamos. La carrera es tensa porque el coche se va mucho, eh. Ojo Torotroen, eh. Cuidado, a punto de meterse en rebufo. Yo aquí en pique con Arnaud. Vamos, vamos. Para la última vuelta. Vamos. Vamos. Que llego. Torotroen, justo detrás, eh. Ojo, ojo. Madre mía, como está esto. Vamos, que salgo un poco mejor, va. Salgo mejor que los dos. El problema es que no me va a dar para pillar el Arnaud, eh. Ay, que me quito el rebufo. Ojo. Ojo. Bueno, 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 bueno. Espectáculo la pista, eh. Y ahora Torotroen. Me cago en todo, tío. He querido aguantar demasiado. Pero espera, que esto no está acabado, eh. Cuidado. He querido aguantar demasiado, tío. Era muy difícil esa. Algún fallito por delante, por Dios. Nah, está complicado. Tengo un poco de rebufo, pero no me va a dar. No me da, no me da. Ojo Torotroen, va a cosar ahí un poco a Arnaud, pero no, no va a llegar, no va a llegar. Ah, qué pena, tío. Qué pena. Bueno, había que jugársela, eh. Arnaud aguanta bien, Arnaud aguanta muy bien. Venga, vamos, eh. Salgo desde atrás. Desde atrás del todo. Esto está más random ahora colocado, eh. Salgo desde atrás. Arnaud sale atrás también. Oriol también. Torotroen sale décimo. Que ha sido el que ha rodado fuerte también en esta carrera. Así que vamos allá. Gracias, Caldulca, tío. Muchas gracias. Tampoco me aparece en la sala como amigo. Mira, ¿veis? Si es que... ¿Eso es un hueco? Nada, lo voy a expulsar de la sala porque si no... Está quitando un hueco alguien de... Que seguramente quiera correr. Y no está pudiendo correr por eso. Porque hay... Hay un hueco ocupado de alguien que no puede correr. O que a lo mejor... No es que no pueda correr. Es que a lo mejor... Ni siquiera está al mando. Ojo. Aquí ha pasado de todo ya, eh. Bien, Arnaud. Bien. Arnaud ha abierto. Hay un poco de hueco. Yo me he colado por ahí por dentro. Y tiramos. Es clave ahora intentar ganar posiciones. Ojo la bollón que lleva Lysios aquí detrás, eh. Vamos. Aquí no voy a meter el coche. Si hay una locura meter el coche aquí. Hostia, Lysios. Se va a ir fuera. Vale. Ojo la aglomeración, eh. Ojo la aglomeración. Esto no puede acabar bien. Ojo. Uy, la vuelta a pista, tú. La libra Arnaud, la librao yo. Ojo los choques laterales de aquí, eh. Arnaud y yo vamos en plan colaboración absoluta, eh. Hostia, lo siento, Lysios. Vamos, vamos, vamos. Que tire, que tire Emilio. Que tire Emilio y le da un toque, va. Gelo primero. En colaboración Arnaud y yo para avanzar puestos como sea posible. Hostia, tío. Vamos, que frenadón. Vamos, Arnaud. Tira tú ahora, vamos. Ahí va Arnaud. Venga, 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 venga. Sigamos intentándolo. Se va largo. Se va largo Emilio, vamos. Hostia. Vamos. Venga, venga, venga. A ver, queda... Queda una vuelta y media solo. No sé si nos va a dar para pillar a los delante. Está allí metido Oriol. Tiene gente por delante. A ver si pasa algo. Arnaud llega y llego yo detrás de Arnaud. Complicada esta curva, eh, como se mueve ahí el coche. Esta es mejor ni bajar marcha. Quedarse en cuarta. Ojo, hay guerra alante ya, eh. Hay que aprovechar esto. Vamos allá. Oriol creo que ha adelantado. Está Torotroen ahí también. Me voy largo. Vamos, vamos. No, no, hay pique, hay pique ahí. Hay pique ahí que van a que llegamos. Vienen curvas ahora que van a tener que frenar mucho, vamos. Oriol escribiendo, ¿sabes? A la vez que corre, pone... Lo siento. Increíble. Vamos que llegamos, eh. Llegamos seguro. O sea, estoy convencido. Vea, que estamos ahí ya, eh. Al ataque. Uy, que bien he salido de la curva, tú. La esquiva épica, eh. La esquiva épica. Gente, ahora sí hay hueco en sala, eh. Vale, ya se ha metido Gerard. Mucho coche aquí, eh. ¿Qué está pasando? Ojo, eh. Qué pena, no voy a llegar a los de delante, tío. Mira qué grupo hay ahí, eh. Qué pena, tío. Qué pena no haber podido llegar ahí. Una vueltita más, eh. Una vueltita más. Nos hubiéramos enganchado ahí a un grupo bastante guapo. Bueno, pues ahí he estado. Bien, Fran, bien. Bueno, pues ahí he estado.